y ahora si tío continuamos en el superman de nuevo vídeo antes de que quiero decirle una cosa tío quiero decirles de mi winbow tío apenas tengo dos baterías tío aún vamos a hacer los dos niveles del primero del tubo y después el de la serie normal tío vamos a seguir tío así que venga vamos a continuar tío antes si antes de acá había la gasto tío bonita yo quiero leerse en la primera manera estaba en esa parte de ahí tío yo me acordé tío muchas veces tío que me metí tío ya yo quería meterme a la zona de isla tío no sé por qué me metí ahí en esa parte tío ahora sí tío ahora recuerdo que en éste camino ayúdame tío ahí está la moneda tío no 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 yo voy a ir por ese camino que tío ya voy a ir por la primera moneda que está acá no 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 Sí, había un montón de monedas, Leo. Ahí está. El problema es este camino, Leo. Camino lleno de monedas, Leo. A ver. Si puedo ir apenas a polar. Ir apenas a polar. O sea, que no me va a dar tiempo, Leo. Ahora, el camino de la salida secreta, Leo. Salida secreta, ojo, Leo. Ya sabes lo que he dicho. Salida secreta, Leo. Déjame subirlo. Que hay otro aélico, Leo. Por aquí, pare, pare. Por un momento, aquí hay una salida. Una entrada acá. Sí, ¿dónde está ahí? Esto es uno de lo que le avisa. Una flor de fuego. ¿Por qué dice una flor de fuego, Leo? No entiendo. Es un intercedio, por supuesto. Bastante extraño. Espérate, espérate, espérate. Ay, no. Ay, pues. Hazme olvidar que puedo hacer impulso rápidamente, Leo. Pero, agravar la segunda moneda, por favor. Listo. Vale. ¿Aca? Acá necesitamos un buen impulso, Leo. Pero, bien. Bastante timing, Leo. A ver si me sale, Leo. Puta madre. No quería que me tocara esa minércoles. Y me salió mal, Leo. Y me lastimé. Ah, genial, Leo. A ver si no me sale, Leo. Ahora sí. Me salió, Leo. Sí, me lastimé otra vez, Leo. No sé qué sucede con mí. Pero luego hay otra vez me lastimé, Leo. Ahí está. Un one-up, Leo, que consigo, Leo. No lo he completado, Leo. Y sí, este camino nos lleva al tubo, Leo. Pero, como yo quiero buscar todo el camino, Leo. Simplemente, pues, yo siempre doy la caña a esperar. Podría sacar un viradeo, pero... No hace falta porque tengo los seis seis, Leo. ¿Y qué tiene seis seis, Leo? ¿Qué puto los seis seis, Leo? O sea, los machos pueden jugar sin seis seis. Pues a mí no, Leo, porque soy muy tonto, Leo. Y siempre guardo para que no me salga mal, Leo. Cuando se pasa fail de la semana, como siempre, Leo. De hecho, todos los videos los tuve que guardar, Leo. En lista de producciones. Que, por cierto, Leo, están guardadas, Leo. No me digan por qué, Leo. ¿Por qué guardar todo el otro? No, Leo, no quiero que me maten el mismo, Leo. Pues sí. Iba a decirle... Pues toda la lista de producciones que tengo ahí guardada, Leo. De los archivados. Ahí lo tengo puesta, Leo, porque no están ni miradas, Leo. Están guardadas, Leo. No te ponen, Leo. No te ponen, Leo. Están guardadas. Mil puntos, Leo. Joder. Un pepón, Leo. Un pepón, Leo. Vale, por acá Por acá sí que hay que tomar el camino Por eso No se me hagan mucho de Gumba Gumba, tío Ay, ya iba a tocar Bueno, que más da, tío Llevo la dice One up Otro nivel, creo, que saco, tío Por cierto Tengo ya dos partidas Bueno, una de Super Mario Bros. 1 y dos, tío ¿Qué las tengo ahí guardaditas, tío? A ver ¿Qué podemos tomar? Pues yo me voy con la derecha, tío Que es mejor Y sí, creo que Pablo Kuchis perdió mucho tiempo en esa parte Porque le quedaba poco time, tío Porque sí hay dos caminos, tío ¿Qué hay que hacer? Cantan Yo le tengo grabando el lado, tío Sí, por acá No se me olviden que aquí hay una hélice De verdad, aquí hay una partida por el día No, madre de Dios mía Sí, ya después lo sacaré Los cuatro videos de los que acabo sacando Bueno, Mumba No se caiga, tío Aquí vamos a tomar Por este camino, tío Tarrado Porque acá hay una moneda, tío Vale Me van bajando, tío Tan, tan, tan Tan, tan Ay, no me acordé La planta piraña, tío Así que pueden, tío Esto es como los dos, tío Pues sí Están un poco molestos, tío Tan, tan Vale, ya tengo el frío Y este mi cara en todo de FIFA Vale Sí, todo está en alta resolución, tío O sea Todo 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 está en 1080, tío O sea, la resolución nativa de los finales, tío Venga, tío Mi guaná, tío No te lo sé Ah, pero ¿Y será, tío? ¿Y será este maldito, tío? A ver, por acá Usted puede hacer eso, tío Pero como luego dice Ay, que perdiste el monstruo tipo Espera ¿Podría hacer eso, tío? No, he visto He visto eso, tío Sí, sí se puede hacerlo Bueno Pues aquí está La salida secreta, tío Ahí está Un guaná, tío Que saco otra vez, tío Sí Siempre Siempre la noto En la de arriba, tío Porque quiero intentar conseguir Las tres estrellas O sea Todas las estrellas Bueno, de hecho Ahí tengo un archivo ahí guardado, tío Que le puedo ahorita Les muestro, tío Vale El cañón se ha abierto Y vamos a volver a atentar, tío Este es el mundo dos seis Pues la izquierda es el dos cinco, tío Así que No sé cómo dice No, tío Deja de hacer eso Talado, tío A ver ¿Cómo es el culpar, tío? No me voy a llevarme Este cup, tío Fuera Uy, doble, tío Nada más en esta parte, tío A ver Cuidadito en esta parte Vale, este video No, el lástigo Tío Menos mal A ver Que tomen el camino, tío Ahora sí, tío Rápidamente, tío Ah, pero soy talado, tío Ay, tío ¿En serio me llaman, tío? Deme un momento, tío Me llamo mi mamá, tío Porque me resulta que Creía que Que me vaya a dormir, tío Pero bueno No importa, tío Grabar, tío La verdad, todo el día Hace que Dormir es difícil, tío Ah, que por acá Sé que se puede hacer esto Creo que sí llego, tío Siete, tío A ver Tengo puesto el cable, tío Conectado, tío Ay, no sé por qué Lo empiezo, tío Venga Un what up, tío Que saco, tío Con esas sets De eso de subir No he completado, tío Ay, tío Un mundo duele Venga Salve lo que era Un montón de cosas, tío Pero primero Vamos al 2-5 Creo que me acuerdo Creo que era el nivel Bueno, no Era el nivel Carajo, tío Me acuerdo del nivel Que había un montón De bomba, tío Y la lía Sí, por acá Sí que Esa cara Yo sí, tío ¿Dónde está el Pendejo de Yoshi? Salgado Ahí está A ver, por acá Sí que me aparecieron Las títulos, tío Sí que por acá Sí que está La moneda, tío Quita la moneda, tío Pero la segunda Y la tercera Ojo, cuy Ojo con el Ojo del dato, tío No, puto Yo sí, tío Bueno, no importa Ah, tío Espera Manco, tío ¿Dónde está? Se me acabó la dice Sí Sí, tío Sí, tío No va a ser igual Pero si será Voy a matar Otra vez, tío Está ahí va Iba a pegarme Esta parte, tío Iba a saltar No iba a saltar, tío Iba a correr Por acá Y se me tiró El puto Dios, tío Para la mierda Por así Por aquí está El camino, tío No hace falta La moneda, tío Ven acá Yo sí, tío Maldito Contrae Bueno, nos vamos yendo, tío El siguiente moneda Está en la En la La última Y por eso La necesitamos En la piso ese No, pero Ah, tío Yo me quedé a comérmelo Para quedarme quieto Listo Aquí está la moneda, tío No quería hacer eso, tío Espera Podía hacerlo Espera Sí, tío No, qué haces, tío Talado, tío Haces un Un salto, tío En medio de una parte, tío Donde tengo que subir, tío Sí, voy a coger Un punto, tío Yo sí Venía acá, tío Quieres montar algo Para desmontarme, tío Ah, si necesitamos El latito, tío A ver, latito Ven acá, tío No se vaya No te vaya, tío Maldito Espera Yo quería hacer esto Creo Por si estará atarado Para quitar la moneda No, tío Pero si estará atarado Ah, pero si estará atarado No, pero A ver Salí, tío Bien, tío A ver si no me sale mal, tío Punto amarillo, tío Y ya Saco otra vida Sí, no me he comentado, tío Híjole, como duelen, tío A la hora de A la hora de estar sentado En esa zona, tío Yo preferiría estar acá, tío Pero como la Como la curiosidad Mató al gato Eh Ah, ya A ver A ver si me tocan En serio No me van a tocar, tío Bueno, después Después voy a checar Esto Eso yo lo quiero, tío A ver Ya sé Me dejaron molestar Pero No me van a tocar Ya Ya Que me tocan uno, tío Bueno Pues no Esa cuenta Bueno Vámonos al mundo Dos cartillos Ah, sí Hay que pensar Hay que pensar Rapidamente Por ¿Por qué? Por esto Porque ahí está El camino La moneda Ya Ni me acuerdo De ese camino Tío Ya Claro Tío Mátate, tío Yo quería La helice, tío Dije que yo Queía la helice, tío Ya Ya, no te cagas Ya A ver Pone Creo que era acá, tío No, era Era abajo Era abajo Tarado, tío Por abajo Por abajo, tío Creo que era por abajo No, era por al medio, tío Creo que era por el medio, tío Ya ni No, por ahí Lo creo que era viva, tío Voy a tratar por el medio, tío Pero pendejo, tío Pero era por arriba, tío O sea, más por Ay, tío Es que Claro Luego no encuentro, tío El camino, tío Y ya sé que Pierdo, tío El primero era para arriba, tío Así que Así se apura, tío Y acá Ahí está la segunda moneda, tío Hay que pillarla Apenamente, tío Ah, si por aquí abajo Hay que tomar Tómense por el camino De abajo, tío Ahí va abajo Y en el medio Ah, sí No sé si No sé si lo van a escuchar Pero el Wiimbo También suena Digo, cuando Es la tercera moneda No, Wiimbo No Puta madre Me tocan unos Wiimbo, tío Esto de acá Esto de acá De lo que estoy hablando Va a coger Esta miércoles Sí, dale Que se sugiere uno Ahí está Pues este medio Está bloqueado Por moneda Por bloque, tío Así que Mejor coger eso, tío Y ya Acabo Brody ¿Dónde está, tío? Bueno, no estoy diciendo Brody De que me ingerirle, tío O sea, de Guadalajara A ver, sí Creo que sí Eso no, tío El Vámonos Tengo pilas estas Por si acaso, tío Tengo pilas estas Brody Kuba Ven acá, tío Ah, sí Era del estudio Ya me acordé Que era del estudio Del tubeía Ahora no se la ve Cuando está grabando Tan, tan, tan Ah, sí Cuidado con esta parte, tío Tengo que meterla, tío Ah, sí Aquí sí que se puede hacerlo rápidamente, tío A ver si no me caga, tío De esa parte Puta madre, tío Yo dije que no me cague De esa parte Porque si no se escapa, tío Ah, sí Porque si no se escapa, tío Y se vuelve Me metía al tubo, tío Y por eso hay que Hay que pensar rápido, tío No te vas a escapar esta vez, pendejo Bueno, ahí coge Hola La del ya abrió Y vamos Ya conseguimos Las monedas, tío Tengo ahí mi disco duro, tío Y está dañado, tío Este disco duro de 500 tera Pero bueno Ya estoy con Bueno, tengo ahí una USB Porque acaso mi hermana Quiera una ayuda, tío De Fortnite Que por cierto No estoy jugando a un Fortnite Bueno, sí estoy jugando un ratito Más que nada Porque es un evento De chapuzón, tío Sí No sé para qué postearnos, tío Y ahí Regresa Y ahí tenemos Justo Todas las monedas Del mundo 2 Y ahora sí Mundo 3 El mundo nieve Sí Es el maricón de todos, tío Pero no maricón de todos Sino que me pasa muchas veces, tío Lenny Como luego dice alguien No Sí, guardar, tío Y bueno, creo que eso ya está todo, tío Así que Nos vemos Tío